Recuerdo los momentos tan bonitos, la noche que los dos nos conocimos El gusto nos entró por la mirada, y del amor un gran derroche hicimos Recuerdo que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente, y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorba la ropa, dejamos que las prendas se cayeran La noche estaba fría porque nevaba, pero de nuestro amor se hacía un noguera Yo me enredé tus brazos, dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría, pero nosotros, hicimos el invierno, primavera Recuerdo que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente, y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorba la ropa, dejamos que las prendas se cayeran La noche estaba fría porque nevaba, pero de nuestro amor se hacía un noguera Yo me enredé tus brazos, dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría, pero nosotros, hicimos el invierno, primavera